Bien, entonces, lo que quiero hacer hoy, pues básicamente, conversar sobre, cuando nos quedamos en la clase pasada, que es construir una forma de simular el proceso de lanzar una moneda y entonces acumular los resultados de lanzar esa moneda, un número dado de veces n, ¿no? No especificado necesariamente. Ahora bien, entonces, nada más quiero para que recordemos, entonces, la clase pasada conversamos, llegamos de hecho hasta este gráfico, eso fue lo que pudimos hacer la clase pasada, entonces, me voy a regresar al principio del countdown, solamente para ejecutar las librerías, porque son, creo que en general no es tan activa, entonces habría que ejecutarlas para que todo funcione. Bueno, entonces voy a regresar al inicio, en el inicio, necesito esta librería, simplemente le voy a dar run a este chunk y ya, eso es todo lo que necesito de momento, ¿vale? Bien, ahora me voy a regresar hasta donde estaba, que era justamente terminando la gráfica de lanzar una moneda, en este caso creo que la habíamos puesto 10.000 veces, entonces este es el resultado de un solo lanzamiento. Bien, ahora, ¿cómo podemos generalizar este, esta, digamos, simular que lanzamos este, n veces una moneda, pero la lanzamos tantas veces como sea, como querremos? Bien, ¿por qué es importante eso? Bueno, eso es importante por una razón, por cómo yo definí el concepto de serie de tiempo. Si ustedes se acuerdan, yo les dije, una serie de tiempo es uno de los tantos realizaciones de un proceso estocástico, ¿sí? Uno de los tantos. Entonces, en general, una serie de tiempo va a ser simplemente una colección de, digamos, una secuencia de objetos que van desde T igual a cero hasta una T mayúscula. Entonces, donde cada una de las realizaciones, es decir, cada uno de estos es una realización. Tengo x cero, tengo x uno, así hasta x sub índice c. Cada una de las realizaciones, cada una de las x, en este caso, por ejemplo, x sub cero, es en sí una variable relatoria, ¿sí? Entonces, cuando la realización es una serie de tiempos, lo que tenemos es como hacer una extracción de todos los posibles resultados. En el caso de la moneda, por ejemplo, les decía yo, bueno, hay un camino en el cual, a lo mejor yo empecé perdiendo el volado y alguien más empecé ganando, ¿sí? Entonces, seleccionar una de esas rutas es trabajar con una serie de tiempos. Ahora, ¿por qué es importante reconocer esto? Por una cosa que les dije la clase teórica, les dije, es que yo necesito que cada uno de estos elementos tenga propiedades estadísticas. ¿Qué propiedades necesito que tenga? Esperanza, varianza y covarianza. ¿Sí? Para que eso sea posible, entonces cada una de esas es una variable relatoria. Bien, entonces vamos a simular que tenemos un proceso estocástico para ver cómo se hubiera comportado el lanzar una moneda en el mil veces y acumular las ganancias y las pérdidas de haberlo hecho. ¿Vale? Entonces lo voy a regresar a R. Bien, ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a replicar el fenómeno? Lo voy a replicar de la siguiente manera. Arriba, puesto un poco antes de este chunk, plantee una función que le llamé, déjenme por aquí, moneda. Bueno, la función moneda, lo que hacía era simplemente tomar un R, bueno, un parámetro R, un argumento R que era el espacio muestral posible, que en este caso es menos uno y uno. Y con tal, lo que hacía yo era, cuántas veces hacía yo un muestreo de ese espacio muestral posible. ¿Sí? Bien, ahora bien, esta misma función me la voy a llevar ahora a hacer un objeto que esté por fuera de, digamos, del mapdown, que va a salir de un script que le llamé caminata. Entonces dentro de la misma carpeta donde está esta clase, van a encontrar un objeto que se va a llamar caminata. caminata.r. Este objeto caminata.r es un script de R, donde básicamente tengo código, solamente es código. No es, de hecho, no llamo ninguna librería, ningún paquete, paquete o biblioteca, perdón. No hago absolutamente nada más que definir reglas. Entonces, esta función se va a llamar caminata. Y la función caminata va a necesitar dos argumentos, R y time. Muy similar a la que dice, que se llamaba moneda. Ahora bien, ¿qué va a hacer con R y con time? Bueno, lo que va a hacer con R y con time va a ser varias cosas. En la línea 7, lo que le voy a decir es que quiero que repliques un vector tantas veces time seriga. Y luego quiero que hagas un muestreo de los objetos que se llama R y que tomes muestreo de tamaño 1 y que sea con reemplazo. Quiere decir que toma 1 y lo regresa, ¿no? Toma 1 y lo regresa. Bien. Y eso lo vamos a hacer tantas veces time exista, ¿no? Tantos números indiques time. Luego vas a crear una columna de time y el resultado lo vas a guardar en este... Todo eso lo vas a guardar en un data frame. Ese data frame luego vas a acumular la columna de resultados para hacer la simulación de las ganancias y pérdidas. Y eso es la función. ¿Sí? Eso es lo que hace la función. Ahora, fíjate el return. En el return, le regreso a una lista. ¿Sí? Con el return le estoy regresando dos cosas. Si ustedes se acuerdan, mi función moneda en el chunk no tiene la línea que dice return. ¿Sí? Porque no regresa nada. Simplemente opera sobre los data frames, existen y ya. Pero en este caso no, porque ese objeto vive fuera del bar dado. Ese objeto que amenaza es una función que está por fuera. Entonces, una vez que le aplico algo, dice... Lo que me voy a decir, lo que ahora hace... Bueno, ¿y ahora qué hago con esto que cree, no? ¿Qué le vas a hacer? Bueno, pues yo sí lo necesito. Necesito que me regreses el objeto que se llama tiempo, que es una secuencia de uno hasta time. Y el objeto que se llama S-U-T, que es la acumulación de las ganancias y pérdidas por lanzar la moneda. ¿Sí? Yo necesito nada más estas dos cosas. Y me las va a regresar. Entonces, ¿se dan cuenta? Lo que hago es... Le doy un... Le doy un espacio a muestrar. Le digo, si no le lanzamiento de la moneda time veces. Y regresame una columna de una secuencia de uno y el resultado de la simulación. ¿Sí? Bien. Esto hace caminar. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí en el markdown, lo que voy a hacer es... Me voy a ir a la línea donde la voy a utilizar. En la línea 179. Voy a utilizar el comando touch. Lo que le hago con touch es que llamo objetos que cree dentro del script DR. Entonces, imagínense que ustedes crean un script que a lo mejor lo que hace es contar, por ejemplo, los que jueguen, los que les guste, por ejemplo, jugar blackjack o les guste jugar dominó, por ejemplo. Contar. Contar cuántos números han aparecido o cuántos palos han aparecido en el caso de los que jueguen con cartas. Entonces, imagínense que crean esta función, entonces ustedes hacen esta función, la llaman y con eso van a simular un juego a lo mejor. En este caso yo voy a simular la caminata de una moneda. Entonces, a phone le digo llama, es un objeto que se llama caminata. Y entonces, si ejecutamos esta línea, si ustedes se dan cuenta en el environment, va a aparecer un objeto que es una caminata, que es function. ¿No? Que solo son reglas. Hasta ese momento todo son reglas. Luego, le voy a decir, bueno, le voy a decir las opciones y las opciones son menos uno y uno. Y luego le voy a decir el soporte y con soporte le voy a decir el tiempo. Quiero que sea diez mil. Es decir, va a repetir, digamos, va a simular un alzamiento de una manera diez mil veces. En rango es un valor de donde voy a hacer un gráfico, que voy a hacer aquí abajo, más abajo, de donde las pérdidas van a ir desde menos doscientos hasta doscientos. Que estoy simulando, más bien, quiero tomar una fotografía solamente a los caminos, que o perdí doscientos pesos o gané máximo dos mil. ¿Sí? Por eso necesito este objeto que se llama rango. Y con camino, quiero que simule diez posibles resultados, diez posibles caminos. O diez posibles series de tiempo. ¿Sí? Vale. Y luego, al final, lo que voy a hacer es simplemente hacer un plot. Lo que voy a hacer aquí, lo que único que hago aquí es que todos los objetos que calculo, los acumulo. Este, y los voy plotteando. Los voy plotteando en estos objetos con la función plot. Y lo único que voy a hacer es básicamente es tomar un plot y voy a ir encimando el otro plot. Otro plot, otro plot, otro plot. Por eso nos van a ver que todos, por eso necesito el mismo soporte, para que estén en el mismo rango y entonces lo único que voy a encimar. ¿Vale? Vamos a ejecutar la acción completa. Vamos a ejecutar la acción completa. Debería ser más o menos rápido. Depende mucho de la capacidad de procesamiento de sus máquinas. Ahí está. Mío. Ya terminó, creo. Sí. Aquí está. Y esta es mi simulación de diez posibles resultados de haber lanzado una moneda. Diez mil dólares. ¿Sí? Ahora bien. Todo este objeto que estoy mostrando aquí, lo que estoy ilustrando es un proceso total. Un proceso teórico que tiene tantos posibles resultados, diez posibles resultados. Trabajar con series de tiempo implica tomar uno de esos. Uno de esos posibles. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera en el inicio, voy al inicio de la serie, un inicio del proceso, perdón, ¿Cuál sería el valor esperado del, del, de, cuando estuviera yo muy al inicio? Por ejemplo, si yo le preguntaría, ¿Cuál es el valor esperado? Muy al inicio, digamos, muy cerca del cero. ¿Cuánto me dirían? Casi cero, ¿No? Ahora bien. ¿Qué pasa conforme va pasando el tiempo? Digamos, sí, la idea. El valor esperado que preserva sigue siendo cero, más o menos. Bueno, pues, para todo así, ¿No? Como que sí, ¿No? Si ustedes se acuerdan, cuando hicimos eso en el pizarrón, ¿Cuál fue el resultado que encontramos? ¿Cuál era el valor esperado de eso? Cero, en realidad, ese objeto sí tenía una media cero. ¿Cuál era el problema con ese objeto? ¿Qué era lo que no cumplía de la definición de estacionariedad? La varianza, ¿No? ¿Por qué? La varianza, ¿Qué debería ser? Una constante. Y no es una constante. De hecho, si ustedes son muy al inicio, la varianza es pequeña. Pero conforme van avanzando en el tiempo, la varianza se va haciendo grande. ¿Sí? Por lo tanto, este objeto no es estacionado. Lanzar una moneda aquí, porque solamente es menos uno y uno, como lo definí. Pero, tomar todas estas colecciones, en realidad ya no es estacionar. En términos de la definición que yo he visto. ¿Vale? Bien. Este tipo de objetos, igualdad, para cerrar esta parte de la clase, sirven muy bien para simular, por ejemplo, caos. ¿No? Ustedes pueden simular que esto es algo muy caótico. Otra parte. ¿Vale? Cuando ustedes quieran simular, por ejemplo, algo que va a ser caótico, utilicen una cosa. Algo que solo tenga una respuesta binaria. Por ejemplo, hay una, hay un juguete que se llama, bueno, que está basado en la curva de Gauss, pero tiene un nombre. De hecho, de hecho, si han ido, por ejemplo, al Universum, habrán visto que hay una cosa que ustedes, que tienen una forma de campana de, bueno, que tienen una forma de, inician con un montón de bolitas en un solo punto, y todas las bolitas van cayendo y se van distribuyendo, y al final queda como una campana de gauss. Bien. Si ustedes toman aquí todos estos puntos al final, se van a dar cuenta que esto es que se realiza una campana de gauss. ¿Vale? Bien. Este, ¿duras? ¿Hasta aquí? Esta es la caminata de la historia, ¿no? ¿A la deriva? Sí. Ah, la deriva. Ok. Se llama la deriva porque en realidad vamos partiendo de una caminata, y como la vamos agregando, va derivando, ¿no? Y se va, quién sabe por dónde, ¿no? Entonces, cada uno de estos, por ejemplo, no es estacionario, entonces no cumple las propiedades de lo que habíamos llamado como un proceso, como una ecuación en diferencia de primer orden o de segundo, o del orden que fuera. Esta cosa no converge. ¿No? De hecho, diverso. Si calculáramos el coeficiente asociado, por ejemplo, el A1, o el A2, o los A1, y calculáramos el polinomio característico de cada una de esas cosas, sabríamos que no va a comparecer. ¿Vale? Bien. Ahora, este, voy a cambiar ahora. Voy a, este, voy a cerrar esta parte del tema. ¿Alguna duda con esto? Buenísimo. Bueno. Ahora, este, cerramos también caminata. Entonces, me voy a ir ahora a uno que se va a llamar simular. Y en este, ¿qué es lo que hace? Este, este, se mata, este Rmataun, hace la misma simulación que hicimos, pero esta es una shiny app. Ustedes pueden hacer shiny app para desplegarla a un web. Si se desplegan en web, pueden desplegar este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, este objeto va a crear una... Vamos, ejecutémoslo. Vemos, por ejemplo, RmDocument. Y lo que va a hacer es esto, ¿eh? Esto es una shiny app. Entonces, ustedes pueden manipularla. Por ejemplo, quiero que a lo mejor haga camino, que haga menos. Que haga solo siete caminos. Que haga simulaciones hasta ese número. ¿No? Ahora que haga más caminos. Va. Ahorita se va a tardar porque lo calcula. Ahí está. ¿Vale? Esa es una shiny app. Me voy al código. La platico muy rápido. Bien. Hay varias maneras de hacer una shiny app. La manera tradicional es construir los objetos. Uno que se llama user interface y otro que se llama server. Y una función que los une. ¿Vale? Este, esa es la manera tradicional. La manera, esta manera que estamos cerrando aquí, es una manera muy creativa. En realidad, es más sencilla que la que yo les digo. Y eso solo necesita que declaremos esto. Es como hacer un mapdown con un encabezado. Simplemente le decimos aquí las opciones del chunk. Del mapdown del chunk. Entonces, por ejemplo, yo les digo que las opciones del chunk son que todas sean echo true. Es decir, que no se muestren. Eso significa echo true. Que en el app no se muestra el código. Que llame la función caminata. Y ya. Es todo lo que necesite. Ahora bien, lo que le voy a decir es que va a tener dos chunks. Fíjense, tiene un chunk que se llama erupción. Y otro chunk que se llama tap set. Es todo lo que necesite. Solo tiene dos chunks. ¿Vale? El tap set, no le hagan caso. Es el que estaba abajo de la shiny app que les mostré. Solamente que la extensiva, ni siquiera la converse aquí. El que necesitan ver es este nada más. Es el que se llama erupción. Y el de erupción, por ejemplo, solo necesita algunas características. Necesita que veremos un panel. Por ejemplo, déjenme ver. No se ve muy bien ahí. Pero en la línea 17 dice input panel. Aquí lo que estoy haciendo es definir nada más. ¿Cómo va a estar la app? Le estoy diciendo que va a necesitar dos cosas. Va a necesitar una barra de input que va desde 100 hasta 5,000. Y son en saltos de 1,000. Entonces esa es la barra. Ahí defina la primera barra. La segunda barra la defino aquí. Y es una barra que va desde 1 hasta 25. Perdón, hasta 50. Y digamos que el value donde va a iniciar es en 25. ¿Vale? Aquí definí las barras. Ahorita les digo dónde están esas barras. Luego, aquí abajo en render plot, lo que hago es graficar la plot. A ver, voy a que te cuente que tome el plot y lo puse aquí. Y lo ejecutamos. Le damos run document. Y aquí arriba están las barras. ¿Qué definimos? La primera barra, la segunda barra. Y aquí está el plot. ¿Vale? Y ese tipo de objetos los pueden poner en link. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Vale. Buenísimo. Entonces, voy a cambiar ahora. Sí, voy a cambiar de tema. Me voy a ir a otro tema. Mi siguiente tema es, vamos a regresar un poquito a hablar sobre autocorrelación. ¿Vale? Entonces, habíamos definido. Me voy a regresar a mi. A mi bueno. Ahora voy a necesitar una nueva hoja. Bien, esto es autocorrelación. Hablemos de autocorrelación. Si ustedes lo recuerdan un poquito, autocorrelación habíamos dicho que era una cosa, que lo que trataba de hacer era identificar cuánta información era común de la serie, considerando una partición en un momento dado y una partición en un momento futuro o en un momento atrás. Como quisiéramos verlo, es exactamente equivalente. ¿Vale? Entonces, imaginemos que tenemos una serie así. Bueno, mi gráfico no es tan exacto, pero imaginen que tiene una serie así, ¿no? Que va, sigue con este camino. Entonces, aquí lo que tienen es tiempo y aquí lo que tienen es el valor de la serie, ¿no? Entonces voy a poner este y. Entonces, el valor de la serie y la serie va de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que mira autocorrelación? Lo que mira autocorrelación es, por ejemplo, si hiciéramos una partición de la serie, digamos que tomamos un punto aquí, digamos que tomamos la serie de aquí hasta acá, en ese rango, en los dos rangos azules, y luego tomo otra partición de la serie y tomo, digamos, digamos que tomo un cachito que va por aquí. Y otro cachito que va hasta aquí. Entonces, lo que quiero, lo que me voy a preguntar es que el segmento que está entre las líneas azules, ¿qué tanto se parece al segmento que está entre las líneas verdes? Si se parece mucho, quiere decir que la serie es muy parecida, la autocorrelación debe ser positiva, muy cercana a uno. Si no se parece mucho, entonces la autocorrelación debe ser negativa, muy cercana a menos uno. ¿Sí? Entonces, la autocorrelación simplemente es un grango decimílico de que tanto se parecen segmentos de la serie de acuerdo a la partición que yo hago. ¿Vale? Entonces, la, digamos que la formulación matemática que le di para este problema era una cosa muy sencilla. Si ustedes se acuerdan, simplemente era una, este, un valor esperado, que lo había definido a más o menos de esta manera. No había dicho que la autocorrelación le iba a definir como, este, eso me voy para acá, para abajo en realidad. Yo había dicho que, bueno, la autocorrelación va a ser, ¿cuál es el valor esperado de la serie menos la media multiplicado por la serie XT más un valor tau menos la media? Todo esto dividido entre el valor esperado de XT menos mu al cuadrado. Y esto simplemente era dividir gamma en tau y gamma en cero. ¿Se acuerdan de esta anotación? ¿No? Y a este amigo le llamé rho del tau. ¿Sí? Entonces, ¿Qué es lo que estoy haciendo? Simplemente estoy diciendo es la partición de la serie desde cero hasta T. ¿Qué tanto se parece? ¿Qué tanto se parece a la partición desde tau hasta T más tau? ¿Sí? Entonces eso es justamente lo que, si quisiéramos verlo hacia arriba, en realidad lo que estoy diciendo es qué tanto se parece, voy a utilizar un rojo aquí arriba. Pues digamos que lo que estoy diciendo es que este, vamos a suponer que este cero y este es tau. Entonces aquí estamos en T, y aquí estamos en T, T más tau. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo simplemente es qué tanto se parece a la serie, dividido entre la variante total de la serie. ¿Sí? Esa es la función de autocorrelación. ¿Vale? ¿Dura? ¿Con esto? ¿Eso? Va, buenísimo. Entonces, vamos a implementarla. ¿Cómo la implementamos? Bueno, tenemos que darle entonces una expresión conocida, ¿no? Digámoslo en términos de lo que yo necesito saber, ¿quién va a ser mío? Acuérdense, como esto es un proceso espacional, entonces mío es una constante. ¿Sí? Entonces necesito saber quién va a ser mi aproximación de mío y quién va a ser mi aproximación de la variante y de la covariante. Porque eso es lo que necesito. ¿Bien? Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. Entonces mío lo voy a hacer de la forma habitual. ¿Y quién es la forma habitual? Es decir, ¿Quién es el valor esperado de X? Bueno, es simplemente la suma desde i igual a 1 hasta t de Xt. Dividido entre... Déjenme cambiar la notación, creo que no está bien aquí. Este t lo voy a cambiar. Y este también. Desde t igual a 1 hasta t mayor. ¿Sí? Es una media convencional. ¿Va? Ahora bien, ¿Quién es la variante? ¿Cómo la definimos? Bueno, la vamos a definir igual de la forma convencional. Entonces la varianza va a ser... Bueno, esta es mío. Mio gorrito. ¿Sí? Aquí. Gama en cero. ¿Cómo va a ser? Va a ser la suma desde t igual a 1 hasta t mayúscula. ¿De quién? De X en t menos mi gorrito cuadrado entre t. ¿Vale? Este va a ser mi aproximación. Digámoslo. Esa es mi aproximación al valor esperado. De X en t menos mi un cuadrado. Esa es mi aproximación. ¿Vale? Ah, me faltó un cuadrado. Perdón. Aquí me faltó un... Cuadrado. ¿Vale? Bien. Ahora, lo único que me falta entonces es saber quién es entonces mi auto... Mi... Mi covarianza, ¿No? Entonces, bueno. Que eso es gamma en tau. ¿Cómo es gamma en tau? Gamma en tau va a ser de la siguiente manera. ¿Qué es la primera? La primera es la... 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 La 3 está... ¿Está dividiendo todo con X o simplemente la 3? ¿Te refieres a esta primera de acá? Está... Está dividiendo a toda la suma. Sí. De hecho es muy distinto, ¿No? Porque podría dividir a toda la suma o a X nada más. Porque es una constante, está muy... Mucha. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Vale. Entonces, gamma en tau, ¿Cómo la definimos? Bueno, pues vamos a hacer más o menos algo parecido. Entonces, vamos a utilizar 1 sobre T de la suma. Y aquí, fíjense, va a ir desde T igual a 1 hasta T. Hasta T. Hasta T. Hasta T muy particular. Hasta T más tau. Hasta T menos tau, perdón. Es decir, porque solamente tiene que tener la misma dimensión. Es decir, me voy a referir un poco a mi gráfico. Lo que yo necesito garantizar es que el muchacho que está entre las líneas verdes tenga la misma dimensión que el que está entre las líneas azules. ¿Sí? Entonces, no voy a poder aplicar la función a todo el dominio, sino simplemente hasta un cachito que esté un poquito antes de aquí. Entonces, necesito esa, digamos, esa pequeña partición. Por eso utilizo esa misma partición que voy a utilizar abajo. Pues abajo voy a decir que este objeto va desde T hasta T menos tau, perdón. De la siguiente expresión. Y la expresión es la siguiente. Es X en T menos mu de X en T más tau menos mu. Listo. Y ya con eso. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es, bueno, es cuánto se parece a X en T más X en el futuro. Podríamos hacerlo así o simplemente decir, podríamos cambiar incluso el signo. Podríamos utilizar aquí un menos en lugar de más tau y sería equivalente. En verdad debería haber problema. ¿Sí? Bien. Y estas serían mis definiciones. ¿Vale? Dadas esas definiciones, entonces voy a utilizar, voy a construir una función de autocorrelación. Y voy a volver. ¿Vale? Bien. Entonces, esta es la función de autocorrelación que les quiero proponer. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿Qué necesitamos? Voy a necesitar las siguientes librerías. Voy a necesitar Gigiplot, Deployar y el lector de Xcel. Ahora sí voy a leer datos. ¿Vale? Bien. Entonces, los datos que tengo son los siguientes. Voy a trabajar con datos. Una variable que se llama Fax9. Que significa que son pasajeros en vuelos de salida, vuelos nacionales. El otro son Fax9, que son pasajeros en vuelos de salida, pero en vuelos internacionales. Y luego voy a hacer el número de vuelos también para nacionales, internacionales, también en salida. ¿Sí? Entonces, estoy utilizando la salida porque no quiero contabilizar doble. Porque, como es, digamos, es toda la información del país, el sistema aeropuerto nacional. Entonces, una, en un aeropuerto, una salida es una llegada para otro aeropuerto. ¿No? Pues para no contabilizar doble, lo que hago es solo contabilizar la salida. ¿Va? Este, bien. Ahora, este, las, los vuelos internacionales no tendrían ningún problema. Solamente los vuelos nacionales. Bien. Ahora, luego voy a utilizar otra variable que son PASMetro, que son pasajeros transportados en millones en el sistema colectivo metro. ¿Vale? Bien. Vamos a cargar la información. La información la voy a cargar con esta función. Voy a utilizar una función que se llama RiftExcel. Que lo que hace es simplemente, necesito decirles cómo se llama mi archivo. Va a leer archivos .xlsx. Y les tengo que decir la hoja. ¿Sí? Entonces, si ustedes abren este Excel, que está ahí, van a notar que hay una hoja que se llama Datos. ¿Sí? Entonces, pueden tener múltiples hojas en sus Exceles. Y ustedes, a través de esta, de esta función, chip, les pueden decir qué hoja exactamente es la que quieren leer. ¿Sí? Entonces, yo voy a leer hojas que se llama Datos, que actualmente mi Excel solamente tiene esta hoja, ¿no? Ahora bien, con colme, les estoy diciendo que sí, que tome los nombres de las columnas. Si le doy colme, col, los omito. O, de hecho, los interpreta como si fueran parte de los datos. ¿Sí? Entonces, yo les diría que sí. Sí tienen nombre de las columnas. Y este acceso lo voy a guardar en uno de los que se va a llamar Datos. Y luego voy a utilizar la función Get para decir que me muestre los encabezados. ¿Vale? Bien, ejecutamos este chunk. Y lo que tenemos es este. Entonces, tengo información desde enero de 2000 para estas variables. Entonces, más o menos así se ven los datos. ¿Sí? De esta manera. Puedo hacer otra exploración de datos. Por ejemplo, pude haber dado clic directamente al objeto datos y lo pude haber revisado. Pero, pues, ahí es el estilo de ustedes también, ¿no? Como quieran. Como quieran trabajar. Bien. Ahora bien. Hagamos un repaso muy rápido de cómo operar cosas en él. ¿Vale? Bien. Con Vivo Datos podemos desplegar el DataFrame. ¿No? Damos Control Enter solamente esta línea. Bueno, con esa desplegamos el DataFrame. Si lo quisiéramos ver completo. Bien. Con Name me dice el nombre, ¿no? Entonces, me dice que los nombres de las columnas son Periodo, Pax Nacional y hasta Pax Metro, ¿no? Que están aquí abajo. ¿Vale? Bien. Ahora. Con State, lo que me dice son, a diferencia del State, lo que me dice State son los últimos. ¿Sí? Entonces, si quieren los encabezados, lo doy con State y le doy State y me dice los últimos. Entonces, le damos unazo. Entonces, aquí están los últimos. Entonces, mi información llega hasta junio de este año. ¿Vale? Entonces, son los últimos de la tabla. ¿Vale? Bien. Otro comando que vale la pena recordar. Este tr es para decirme la estructura. ¿Qué tipo de estructura me tienen los datos? Y me dice que uno, este tipo de estructura es la que tienen. La que tienen es una estructura, por ejemplo, periódico. Es un formato que es de este número, de este tipo. Lo voy a interpretar como tipo fecha. Este es el, me interesa para fecha. Este de aquí es numérico. Todos son numéricos de hecho. Solamente el primero, bueno, lo voy a interpretar como fecha. Ya está haciendo, digamos, esa es una de las ventajas que tiene utilizar DplayAV. DplayAV ya está por estar, a veces, algunas columnas bajo un tipo de dato muy específico, como el dos de fecha, que son difíciles de interpretar. Para R, sobre todo. Para Python, no tanto. Python podría operar los compromisos. Bien. Luego, con D, le decimos la dimensión de la tabla. Yo tengo entonces en mi tabla 260, bueno, ahí no se ve, pero si bajamos tantito. Bueno, tengo 260 renglones con 6 columnas, ¿Vale? Bien. Ahora bien, con datos, brackets, este, ah, no se ve, perdón. Voy a bajar un poquito más. Datos, brackets, espacio, coma, 2. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Perdón? La columna 2, ¿No? Es lo que va a hacer, ¿No? Luego, con datos, brackets, 5, con la fila 5, ¿Vale? Entonces, también puedo extraer filas y columnas específicas. Por ejemplo, en la línea 62, estoy diciendo que me traiga desde la fila 2 hasta la 259, y la columna específicamente a la 2, ¿Vale? Luego, también puedo decirle por columnas, quiero que me traigas todas las filas, pero la columna 2 y 6, ¿No? Y puedo darle también, salto, ¿No? Le puedo decir, quiero la columna 2, 3, 4, 5 y 6, nada más. ¿Vale? Bien, buenísimo. Y también puedo traerlos por nombre, ¿No? Como es la última línea de este chunk. Que puedo traerlos a través de este nombre, ¿Vale? Bien, buenísimo. ¿Vale? Ahora, bien. Entonces, ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Voy a hacer un summary. Con R puedo hacer summary, esa es una función summary que es del paquete default de R, entonces le doy summary, quiero que hagas un resumen de las columnas 2 a las 6. Este summary lo va a guardar en un objeto que vaya resumen 1 y luego voy a mostrar resumen 1, ¿Vale? Eso es lo que estoy haciendo en esta parte. Ejecuto esta línea y lo que me dice es que el resumen se ve de esta manera. El resumen es muy sencillo, ¿No? Me da simplemente media, mínimo, máximo, los rangos intercuartiles, es decir, quién está hasta el primer cuartil, hasta el segundo cuartil, que sería la mediana, tercer cuartil, y máximo y la mediana, y la media. ¿Vale? Bien. Ahora, bien. Esto sí ya es como parte del curso, ¿No? Vamos a definir objetos que van a ser series de tiempo. ¿Sí? Entonces muchas de las funciones que vamos a ocupar en el curso requieren que el objeto sea definido específicamente como una serie de tiempos. ¿Sí? Entonces para eso voy a utilizar el comando TS. Entonces el comando TS que está en la línea 90 necesita algunos elementos. ¿Sí? Solo necesita que la primera, digamos que la primera, la primera entrada sea un oceplo numérico. Eso es todo lo que necesita. De hecho, el comando TS operaría y no necesitaría todo lo que tengo en la línea 91 y en la línea 92. No, no necesito. Yo se lo pongo porque le estoy dando una estructura específica a la serie. Le estoy diciendo que es una serie que inicia en el 2000 y que es de frecuencia 12. Entonces le estoy diciendo que es mensual. Si ustedes no le ponen dónde inicia y tampoco le ponen la frecuencia, por default lo que va a hacer R es que va a interpretar como que su serie es sin restricción. Es decir, no tiene un periodo, una fecha específica de inicio y tampoco tiene una periodicidad específica. Eso a veces funciona cuando tienen datos que no necesariamente tienen una regularidad. ¿No? Por ejemplo, imagínense que lo que tienen es un contador de accidentes en algún lugar, pero no saben especificar la fecha cuando ocurrió. Simplemente lo que tienen es el registro del número de ocurrencias. Entonces para eso, bueno, lo puedes modelar con el comando TS, pero no le puedes dar estructura de cuándo inicia ni cuándo termina, ni el tipo de datos como si es mensual, diario, semanal, lo que sea. ¿Vale? Entonces voy a tomar la columna que se llama Pass Metro, la voy a volver a serie de tiempo y noten que aquí en esta, aquí lo que voy a tener ya es una nueva serie que se llama Pass Metro. Aquí está, es un objeto en el environment. Ustedes se fijan, aquí en el environment tengo un objeto que se llama serie de tiempo, Pass Metro, y me dice que es un time series. ¿Sí? Que inicia, que es de VAR 1 hasta el 760, que inicia en el 2000 y termina en el 2022. ¿Vale? ¿Duro? ¿Cómo estás? Sí. La columna Pass Metro, no se va a mostrar que es de VAR, que es de VAR, en el 2023, en el 2000 y en la frecuente, se han incluido en la provincia de VAR. Si no, no se puede ver, no se ha explicado, claro, o qué condiciones se van a necesitar. Sí. Pass Metro es simplemente un vector. Déjame, vamos a ver. Si quieres, vamos, tomamos tal cual ese objeto, y lo voy a imprimir aquí en la consola. Pass Metro es un vector. Es este vector de número. Está aquí. No tiene nada, no tiene, o sea, si yo solo voy a R, y dice, bueno, son 270 datos. Cuando le digo, inicia en 2000, estoy diciendo que inicia, que el primer dato corresponde al año 2000. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? ¿Haciendo el primer dato de datos del año? ¿Tiene el segundo dato? Ah, por default, asume que el primer dato va a ser el que inicia en la serie. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta. Muchas gracias. ¿En el start y en 2000 se refiere a los datos del año 2000, no de la posición 2000 del vector? Ah, sí, no se refiere a la posición 2000 del vector. Lo que nos dicen en el start es que toma estos datos y quiero que asumas la siguiente estructura. La estructura es que inician estos datos en la fecha de 2000. En cuanto a que no se refiere, ¿cómo es que lo circula? ¿Eso lo está formando el vector de base? ¿Es que no es una información sino que en lugar de o sea, si se acomodan los datos de R en lugar de bueno, el 100 el 1 el 1 se pone 2000 y el 1 y el 3 se trata ¿Sí? ¿No hay que? Sí, exacto. Exacto. Por default, el primer dato dices el primero va a ser 2000 y con FREC ya le estoy diciendo es 12. Entonces, ya bueno, el primer dato no solo corresponde a ellos 2000, sino al mes primero. ¿Sí? Incluso puedes darle más estructura, le puedes decir en estar, le puedes decir no, pero inician 2000. Inician 2000 en marzo. Si quieren, luego vemos un ejemplo para que así concreta cuando no es necesariamente inician en el. ¿Vale? Entonces, tenme un segundito, por favor, voy a hacer una pausa de tres minutos. ¿Vale? Gracias. 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 Sí, estamos de vuelta. Vale. Sí. ¿Qué va a ser que se pone en la circunción de 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 la circunción? ¿Ahorita la circunción de 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 la circunción O sea, si tú le dices 500, lo que va a interpretar R es que cada salto de año necesita 500 datos. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con el 12 le estoy diciendo que una vez que cuente 12 ya cambia de año ahora es 2011. ¿Vale? ¿Bien? ¿Sí quedó claro el tema? Vale, buenísimo. Va. Ahora, entonces, esto es, por ejemplo, para un solo dato, ¿no? Para una sola serie. Pero también podemos tener objetos multivariantes. Que es en lo que pongo en el chunk en la línea 98. Entonces, aquí lo que voy a hacer es tomar varias columnas. Estoy tomando cuatro columnas concretamente y también estoy volviendo un dato de serie de tiempo. Entonces, el comando TS no solo vuelve columnas univariadas, series de tiempo, sino vuelve objetos multivariantes, series de tiempo. ¿Eso por qué sirve? Eso nos va a salir más adelante cuando veamos que son vectores autoregresivos. ¿Sabes la diferencia entre el modelo univariado y lo multivariado? Es que en el multivariado estoy modelando un solo objeto. Y en el multivariado estoy modelando varios objetos al mismo tiempo. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, lo podemos hacer. Y una vez lo introduzco para que lo lo revisen después si gustan. Sirve también mucho para hacer el plot como ahorita voy a mostrar. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a hacer un plot muy sencillo. Entonces, por ejemplo, si hago el plot de los objetos que se llama PaxMetro, no sé que ahora ya tengo un objeto que se llama PaxMetro, y le voy a decir varias cosas. Quiero que el color sea azul oscuro. Quiero que en el eje de las X ponga tiempo. Quiero que el tipo sea una línea de ancho 2. Quiero que en el eje de las Y diga millones de personas. Le estoy poniendo un título, por eso le pongo main. En el main le estoy poniendo pasajeros transportados en el metro de la Ciudad de México. Backslash N. Eso significa quiero que hagas un salto de línea y que pongas abajo paréntesis enero 2000 a julio. Ah, bueno, aquí debe decir 2022. Hay un error aquí, pero bueno. Entonces, este Backslash en la N necesita un salto de línea. Luego, este, y el subtítulo es un fuente, bueno, el sub significa es una nota que voy a poner fuente de elaboración por aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a ejecutar y ese muchacho se ve así. ¿No? ¿Vale? Entonces, noten esa línea como los paréntesis a pesar de que yo se lo entregué en una sola línea con el Backslash, lo que hace es que la sal, la rompió y después abajo lo que se ve. ¿Va? Bueno. Bien. Ahora, este, ahora hagámoslo con ggplot. Ahora, con ggplot, de hecho, no necesitamos el objeto como si fuera una serie de tiempo. Tomamos los datos crudos, como están. ¿Sí? Ahora bien, los datos, pero si tomamos los datos crudos, necesitamos decirle quién es el xx, quién es el xx. Lo que no, en el anterior, en el caso del pack, yo al plot simplemente le di una variable, es decir, no le di un x, un y, solo le di pack metro. Lo que hizo rs con la función plot interpretó que ese objeto es una serie de tiempos. Entonces, dijo, dentro de ese objeto debe haber una dimensión de tiempo. Entonces, no necesité darle el objeto justo. Ya volvió. Listo. Va. Bien. Entonces, ahora vamos a utilizar ahora un ggplot. ¿Sí? Entonces, ahora nuestro ggplot va a ser de la siguiente manera. Necesito decirle entonces quién es el objeto x y quién es el objeto y. Entonces, el objeto x es periodo y el objeto y es pack metro. ¿Sí? Y le tengo que dar varias cosas. Voy a hacer la misma gráfica con los mismos elementos, los subtítulos y demás. Entonces, esos, esos títulos, los subtítulos los voy a definir en un objeto que se llama LAB, que es la abreviación de label. Y básicamente lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Quiero que utilices pasajeros transportados como un título, como subtítulo que utilices que es lo que estaba entre paréntesis y como en caption es la fuente. ¿Vale? Bien. Y luego que además lo grabes, lo guardes, lo guardes en un objeto que se lleva a llamar pack metro.pn. ¿Vale? Bueno. Nos botamos esta línea y se vería de esta manera y este ya está guardado en un objeto PNG en sus máquinas. Vale. Bien. Ahora bien, antes de seguir con este, con esta gráfica. Esta gráfica era un ejemplo muy bonito hasta el 2019 para mí. Este era un, un excelente ejemplo de cómo es que podía haber series que podían ser estacionarias por su naturaleza mítica. O sea, digamos, objetos de series que son estacionarias y que no necesitan hacerles diferencias ni nada. Los pasajeros eran algo que funcionaba muy bien. Noten ustedes cómo es que la serie iba estacionaria alrededor de 120. ¿Sí? Estaba centrada más o menos ahí. Estuvo un cambio estructural aquí en el 2002 o 2013. ¿Cómo ha estado, cómo ha sido que hay un cambio estructural? Porque, hagan de cuenta que la constante venía alrededor de 120 y luego hubo un salto como al 120 y tantos. Entonces, hubo un cambio, cambio estructural de qué tipo? De constante. ¿Sí? La clase, hace dos clases les dije que había varios cambios estructurales. Uno de ellos era de tendencia y de constante que ocurrió uno de constante. ¿Vale? Bien. ¿Qué cambiamos? ¿Qué fenómeno ocurrió aquí que pude haber cambiado esa serie? ¿Qué nos debieron de precio? No. No es esta, ¿no? Sí, ocurrió en la subida de precio, pero no es necesariamente la línea 2, exactamente. ¿Y luego qué pasó aquí? En el más o menos 2017. Ah, bueno, el cierre se nota aquí, se nota luego, ¿no? 2012, 2014, el vuelo de cierre y otra vez regresó. ¿No? Y luego, aquí hay una caída muy cerca de 2017. ¿Qué ocurrió ahí? El sismo, ¿no? Con ese sismo cerró, bueno, bajó la movilidad significativamente. ¿Y luego qué ocurrió después? La pandemia, ¿no? Y la pandemia parecía que íbamos a regresar a un buen nivel, pero qué ocurrió aquí, en el siguiente quiebre. ¿A dónde? ¿Eh? No. Se cayó en el metro, ¿no? Entonces, esta era una muy bonita serie hasta hace algún tiempo, ya, Para modelar, pero bueno, ya no, pero vamos a utilizarla como el tema. ¿Vale? Bien. Ahora, entonces, voy a utilizar ahora el Gigiploc, bueno, esta es un, esta es una gráfica de los pasajeros en vuelo, igual, la misma idea, pero aquí tienen los pasajeros, noten cómo, por ejemplo, los pasajeros venían en una tendencia altista, este, de hecho, hasta ese momento pareció de ser que en los últimos seis meses ya recuperó el nivel prepandemia, pero antes de eso no, parecía que los vuelos, los pasajeros no se estaban moviendo muchísimo, ¿no? Entonces, este tiene, este tuvo un cambio de, un cambio estructural, ¿ustedes ven un cambio estructural aquí? ¿Por ejemplo? ¿No les llama la atención la caída de la, por la pandemia? ¿Qué cambio estructural creen que hubo ahí? Vamos a hacer un gráfico muy rápido, por ejemplo, de eso me voy a guardar. Yo les dije, hay varios cambios estructurales, ¿no? El cambio estructural que está en esta gráfica es uno de estos estilos. Una serie, digamos, que va, digamos, sigue esta trayectoria y de repente hay un momento en el cual se rompe y otra vez recupera la trayectoria. ¿Qué le cambió a la serie? La pendiente seguro no. ¿Qué le cambió? La ordenada al origen. Esta tenía una ordenada aquí, beta cero y esta tenía una ordenada aquí, beta cero prima. Pues también tiene un cambio estructural, pero en constante también. En ordenada ¿Vale? No en pendiente. Interesante también, ¿no? ¿Cómo está esa serie? ¿Va? ¿Pueden estar en la lista de ocho? Sí, una pendiente sería muy sencilla, sería más o menos la tendencia sería, imagínense que va una situación así, este es el IGAE y luego ocurre el 2018 y va esto y luego la pandemia y luego estamos más o menos. ¿No? Ah, perdón, este último cachito. ¿Va? Es un cambio de pendiente, ¿no? Creciente y luego decreciente. Y luego se volvió nula. ¿Vale? Buenísimo. Va. Este es un ejercicio y pueden, esta gráfica no se va a realizar. Hay algo que les falta. Eche el uno. Es muy sencillo. Pero bueno, no lo hagan ahorita si quieren, lo hacemos luego. Pero no se hace esa gráfica. ¿Vale? Ahora bien, vamos a hacer entonces ahora sí una gráfica, una tabla muy sencilla donde va a tener lo siguiente. Va a tener media, varianza, covarianza y autocorrelación. La media y la varianza la necesito para calcular, bueno, la media la necesito para calcular la varianza. Y la media la necesito para calcular la covarianza. Luego las covarianzas, cuando las divido entre la varianza ¿qué generan? La autocorrelación. Recuerda definir, Entonces tengo tengo la covarianza dividida entre la varianza genera autocorrelación. Entonces voy a generar autocorrelación de tres, de tres, este, ¿cómo se llama? De ser un favo. Tengo en uno, tengo en dos y tengo en tres. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Vale? Es lo que voy a hacer con esta tablita. Entonces lo que voy a hacer ahorita es simplemente crear una columna con texto y luego la prueba ¿Vale? Y luego voy a hacer una columna así de diez datos y ya, es todo lo que voy a hacer ahí. Entonces voy a dar ejecutar esto, amigo. Y simplemente lo que tengo es esto. ¿Sí? Le voy a cambiar los nombres a esta tabla. Le voy a poner que la, 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 el título va a ser estadística. Entonces ejecuto esto y se vean así. Son los mismos textos pero cambié el título de la tabla y ahora voy a agregar una columna de puro cero de esta manera y luego con todos los cálculos que están aquí voy a calcular todas las cosas que necesito. Necesito una media con un redondeado dos dígitos, la variante redondeado dos dígitos y luego esto la cobría y hago particiones. Hago una partición que va desde el dos hasta el doscientos treinta y cuatro y luego una partición que va del uno hasta el doscientos treinta y tres. Entonces noten una va hasta el treinta y cuatro y otra hasta el treinta y tres. Entonces la distancia, la diferencia entre uno y otro es uno por eso el restago es uno por eso el restago va a ser uno la siguiente va a ser de distancia dos va a ser estado dos la siguiente distancia tres estado tres y luego voy a dividir lo que resulta de esas operaciones y luego ya simplemente voy a guardar todos estos resultados en una tabla. y aquí te ven mis resultados lo que tengo aquí es esto simplemente por ejemplo tengo que la covariance entre perdón la autocorrelación de un resago es punto quince va a punto dieciocho y punto quince ¿no? Entonces lo que quieres decir es que más o menos la serie se parece como quince como en un grado quince más o menos acuérdense que esto así puede ser como gradual porque uno sería la correlación perfecta y menos uno sería una correlación perfecta pero negativa entre menos alcanza este a cero quiere decir que no se parecen muchísimo las particiones de la serie ¿acuérdense? Entonces bien vamos a ver una gráfica de la autocorrelación se vería de esta manera con una función que se llama ACF que es la abreviación de autocorrelation function función de autocorrelación y lo que grafica es simplemente cómo se ve la autocorrelación y se ve de esta manera ¿no? Pues simplemente lo que dice es que por ejemplo la serie se parece muchísimo cuando los resagos son cortos en la medida que los resagos se van haciendo más largos la serie se va apareciendo menos y luego de repente hay un momento en el cual hasta que se invierte de hecho ya no se parece se parece pero de forma contraria ¿sí? Bien y la estadística Q la calculamos con esta función y simplemente lo que hacemos es bueno ver este con un resago cómo se ve la estadística Q y lo que nos dice es que por ejemplo es que la autocorrelación es significativa este desde con un resago ¿vale? Bien ¿Nudas con esto? ¿no? ¿no? Vale buenísimo entonces voy a cambiar de tema ahora si no tienen problema ¿sale? entonces voy a dejar esto por aquí y me voy a ahora ir a mi tabla de bueno entonces vamos a empezar con modelos de perdón ¿cómo se llama? este univariado del tipo R o los autoregresivos del orden 1 ¿vale? entonces bien entonces bien ahora vamos a hablar entonces de los de estos amigos que son autoregresivos de orden 1 digamos que los autoregresivos de orden 1 son formas de caracterizar fenómenos o de caracterizar a las series propiamente dicho los autoregresivos de orden 1 es el equivalente a lo que nosotros llamamos ecuaciones en diferencia de primer orden con una diferencia muy particular y la diferencia es la siguiente en general vamos a decir que un autoregresivo de orden 1 tiene la siguiente estructura es una serie x subíndice c siempre utilizo x subíndice c para indicar la serie es una serie que tiene un componente constante a 0 más un componente a 1 que depende de la serie del resalvo inmediato anterior más un componente estocástico que se va a definir como un subíndice c vale bien ahora ¿qué es lo que significa esto? significa que un autoregresivo de orden 1 en el trito sentido es una ecuación en diferencia de primer orden hasta aquí de hecho hasta hasta el x c menos 1 es eso más un componente estocástico cuando les doy un componente estocástico entonces esto ya no se vuelve ya no se puede interpretar como simplemente un proceso como ecuación diferencial en primer orden porque ya tiene un grado de incertidumbre que está asociado con U de T U de T va a ser un objeto que voy a definir que es un proceso puramente aleatorio ¿sí? entonces ¿qué características va a tener U de T? va a tener algunas características la primera característica es que el valor esperado de U de T será igual a 0 la segunda es que la varianza de U de T será igual a sigma cuadrado será una constante eso será igual para todo T es decir no importa donde de qué tamaño sea T la varianza será siempre la misma ¿vale? bien ahora que otra cosa le voy a pedir es que la covarianza que la covarianza de U en T y U en S sea igual a 0 para todo S distinto de T ¿sí? entonces no hay información de otro estadio que incluya el valor de U de T ¿vale? aquí sí aquí sí hay formas multiplicativas sí aquí sí sí hay formas multiplicativas pero de hecho el tratamiento que les vamos a dar es volverlas loquilineales entonces imagínate que hay una forma multiplicativa imaginemos una situación imagino que estás pensando en algo así ¿no? que tienes una serie Y T que es igual a A X a la X subíndice T elevado al alfa ¿no? multiplicativa y por un E a la U de T esta es una forma multiplicativa si le tomas el logaritmo a este amigo ¿cómo quedaría? pues sería logaritmo natural de Y subíndice T sería igual al logaritmo natural de A más alfa logaritmo natural de X en T más U y este amigo ya se parece mucho a que tenemos entonces ¿cuál es? ¿qué tipo de cosas vamos a hacer? cuando sean los objetos que sean multiplicativos los traduciremos a formas lineales aditivas utilizando este tipo de cosas como logaritmo ¿va? bueno buenísimo ¿alguno otro ¿va? bien bien ahora entonces ¿cuál es? ¿qué característica o por qué son importantes los procesos autoregresivos de orden 1? bien son importantes porque van a ser nuestra primera aproximación a problemas de series de tiempo por ejemplo cuando nosotros pensamos en una serie de tiempo siempre estamos pensando que probablemente la información de la serie depende de la información pasada y la forma más obvia de pensar estos fenómenos es decir la serie hoy depende de lo que ocurrió exactamente ayer ¿no? o en el periodo inmediato anterior observado entonces por eso son importantes los autoregresivos de orden 1 porque siempre son la respuesta más obvia cuando queremos describir un fenómeno que solo se quiere que solo se quiere describir con información del mismo fenómeno ¿sí? no estamos pensando en situaciones en las cuales tenemos ecuaciones estructurales como en la econometría clásica donde por ejemplo una variable puede explicar a otra aquí la variable explicativa es simplemente la misma información de la serie pero en periodos pasados más un componente puramente aleatorio como también ocurre en la econometría clásica ¿vale? bien entonces vamos a hacer una cosa más aquí entonces ¿cómo operar este fenómeno? ¿no? ¿cómo tratar este tipo de autoregresivo? bien el tratamiento que le vamos a dar es muy parecido al que hacíamos con las ecuaciones en diferencia de primero y ¿qué es lo que hacíamos en esta situación? bueno decíamos bueno seguramente la serie debe de tener un punto inicial ¿no? entonces decíamos bueno seguramente ahí me regreso a mi ecuación que está aquí arriba mi definición esta ecuación la voy a llamar ecuación pelitos a esta ecuación digamos que hay una ecuación hay una hay un momento x1 donde la observo entonces x1 es igual a a0 más a1 de x en t menos 1 y eso es igual a x en 0 más u en 1 ¿sí? esa es la primera realización de la serie en el momento 1 tiene una condición inicial en x en 0 ¿sí? ahora ¿cómo se vería x en 2? bueno x en 2 se ve de la siguiente manera x en 2 es igual a a0 más a1 x en 1 más u en 2 ¿sí? ¿estás de acuerdo conmigo hasta ahí? ahora bien pero puedo sustituir x1 en x2 ¿no? entonces voy a hacer lo siguiente esto va a ser igual a a0 más a1 que multiplica a0 más a1 x en 0 más u1 más u2 ahí u2 listo ¿vale? bien puedo continuar entonces y lo que voy a tener es lo siguiente puedo agrupar voy a tener a0 más a1 por a0 y lo voy a tener a1 que multiplica a1 pero va a ser al cuadrado más a1 que multiplica a1 ¿sí? es lo que voy a tener lo que voy a tener es lo siguiente esto va a ser a0 más a1 por a0 más a1 al cuadrado por x0 más a1 por u1 más u2 ¿vale? eso es x en 2 ahora ¿cómo sería x en 3? ahora veamos ¿cómo sería entonces x en 3? sería a0 más a1 x en 2 más u3 puedo sustituir a x en 2 aquí ¿no? y aquí llegaría entonces ya más o menos tienen ubicado aquí llegaríamos haciendo esa sustitución aquí ¿alguien ya tiene una idea de hacia dónde llegaríamos haciendo esa sustitución? ese es x en 3 podríamos sustituir pero en general entonces x en t ¿cómo se vería? a0 por 1 más a1 más a2 al cuadrado más más a2 a la t menos 1 hecho más ¿qué cosa? bueno me falta alguien ¿no? falta x en 0 más a1 a la t por x en 0 más ahora sí el componente de u sería la suma desde j igual a 0 hasta t ¿de quién? de a1 elevado a la j a la j perdón por u de t de t menos j y este amigo que está aquí ¿a qué se parecía? ¿a qué se parecía? ¿se acuerdan de eso? lo hicimos hace como tres clases ¿a qué convertía esto? x en t es igual a a0 se multiplica aquí en a1 menos a1 a la t entre 1 menos a1 ¿se acuerdan de esta suma? más a1 a la t de x en 0 más la suma desde j igual a 0 hasta t de a1 a la j u de t menos j la parte que está en el primer renglado es la solución de qué cosa de la ecuación en diferencia de primer orden y este amigo que está aquí es nuevo en realidad el segundo está en la suma ¿no? entonces lo que estoy diciendo es que un proceso autorregresivo de orden 1 en realidad es su solución o su trayectoria de largo plazo es igual a la 1 de ecuaciones en diferencia de primer orden más un componente estocástico que es este último amigo este último amigo es la suma de todas las observaciones estocásticas desde que inició la historia hasta el momento donde estamos parados pero ponderados ¿por quién? por a1 entonces ¿pero qué sabemos de a1? ¿qué característica debe de tener a1 para que este proceso sea convergente? ¿se acuerdan? ¿cuál era la condición de estabilidad de este tipo de problemas? ¿verdad? que a1 el valor absoluto fuera menor a 1 ¿no? entonces ¿qué quiere decir? quiere decir que la trayectoria de largo plazo de una serie que se comporta como un autorregresivo de orden 1 va a ser va a salir una trayectoria constante más todo el aporte que le hagan los errores históricos pero ponderados por este a1 pero son errores ponderados que son que impactan de forma menos que proporcional ¿sí? entonces si en la historia hubo muchos errores esos errores digamos contribuirán menos que proporcionalmente a la trayectoria en este momento ¿sí? esa es la es una de las características que tiene este tipo de problemas ¿vale? ¿nudas con eso? ¿Perdón? Sí es simplemente este de aquí es la suma de todas las desviaciones piénsalo así la suma de todas las desviaciones de la media acumuladas hasta este momento ponderadas de hecho es como una suma como una suma ponderada de las desviaciones hasta este momento ajustadas por a1 ¿no? pero por menos que proporcionalmente que a1 porque eso en la medida que vas elevando a j esto se va haciendo todo más pequeño pues quiere decir básicamente lo que quiere decir es que j ¿cuándo va a ser? ¿cuándo va a ser? ¿cuándo va a ser muy grande? cuando sea muy cercana a nosotros ¿no? es decir cuando j sea igual a t este aporte va a ser muy pequeño quiere decir que el aporte que le da el error en el periodo inmediato anterior es menos menos importante que el efecto que tiene un error ocurrido hace muchísimo tiempo ¿sí? muy al inicio por ejemplo cuando j es cero el aporte es directo ¿no? entonces las desviaciones muy al inicio modifican muchísimo más la trayectoria que las desviaciones muy contemporáneas es lo que quiere decir ¿va? sí es directo porque al principio o por eso cambian más la medida ¿no? más que eso es que al principio en realidad el proceso se está construyendo apenas entonces en realidad es como cuando lanzamos la moneda cuando fuimos acumulando no sabíamos por dónde se iba a ir entonces al principio una desviación muy pequeña aportaba muchísimo ¿no? pero en la medida en la que se va avanzando el tiempo ya tienes tanta información acumulada que las desviaciones ya te van aportando muy poca información eso es lo que significa básicamente entonces más que la medida lo que te mueve es la trayectoria que vas a seguir porque si te acuerdas del lanzamiento de los volados era muy importante que ocurría al principio ¿no? si se iba a ir una trayectoria por arriba o se iba a una trayectoria por abajo pero una vez que ya agarró digamos camino utilizando esa palabra coloquial ya no las innovaciones ya no la modifican mucho eso es lo que significa ¿va? perfecto buenísimo vale entonces lo que voy a hacer es de hecho pero creo que ya no me da tiempo ahorita es vamos a simular uno de estos fenómenos ¿vale? bien entonces voy a dejarla aquí por hoy no sé si tengan alguna duda no sé si